Bienvenido a Tropicana Un voto menos Más hombres ¡Ay! ¡Habla parecido! ¡Habla parecido! Mucho gusto Germán y Manrique ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira Fico Tú no sabes lo que es tener hambre en Colombia No, 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 no Pero usted me llega a mí a ganar En las consultas y... ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia? Espérenme que yo me voy a comunicar con la recepción de... Aquí de nuestra empresa Donde está Tropicana En la calle 67 con séptima Porque tenemos una recepcionista que se llama Gloria ¡Aló, Gloria! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, llegó un candidato a la presidencia Sí, Jotica, hágame un favor Pero es que yo en estos tiempos de elecciones Yo miro tanto candidato por todos lados A ver, es de gorrita Y es como costeño No Ah, no, bueno, no Y además no, porque a él no le gusta hablar en los debates Y vino a Bogotá y solamente habló en la emisora de la familia No, don Alex Char, no Ustedes aquí se no van a dar a debate Ni mucho menos entrevistas ¿Cómo es? Yo sí estaba preparada para saludarlo Apenas yo dije, si viene Alex Char Y una vez se ha agachado la cabeza No, 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 no ¡Oh, cómo es que por salvo de Leraldo! No, hombre Esto no, vino un candidato a Jotica ¿Cómo es? ¿Cómo es? Habla paisa Sí Es como Crespito Sí ¿Eh? Como Blanquito ¿Eh? Y como Crespito, así peli largo atrás Que parecí como MacGyver ¿MacGyver? Y me volteó a mirar súper mal y todo ¿Sí? Porque yo no salí y le dije, doctor Fajardo Vamos a saludar a Fico a esta hora de la mañana, Jairo Yo la primera pregunta que tengo para el doctor Fico o Federico Gutiérrez es ¿Quién es su peluquero? Oiga, buenos días para todos ¿Qué más, hombre? ¿Vieron o no? ¿Vieron o no? ¿Cómo estás? No, bien ¿Qué hermano? No sé qué va a margar yo, Federico Oiga, no, si tengo por ahí una peluquera por la visita un poquito ¿Ah, sí? No, la tenía aguantando hambre, ¿no? En Medellín La tenía aguantando hambre Más o menos 601-326-557 Pero se nos coló esto, buenos días Queden la chequera de este país a un corrupto Ay, no ingeniero, no A ver, vamos a ver qué opina el ingeniero sobre Fico, a ver si también es correcto A sacar del poder a todos esos corruptos Le vamos a quitar la chequera al del país a todos esos atracadores, son unos locos Ya, doctor Ladrones Ingeniero, buenos días Maripero, usted cállese, marigua Bueno, respete al director, que fume marigua, no lo hace mal Huele boxer, gurrupletas, que se fuman hasta una telaraña Uy, no Ingeniero, usted que ha peinado leones, peinaría también a Fico Gutiérrez Estoy que le miro eso y parece que lo estuviera patrocinando para Colombia, para esos crespos No, 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 no Pero usted me llega a mí a ganar en las consultas y le meto su planazo No, señor No, 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 no A propósito, están rumorando que se va a inscribir otro candidato y que luego le cede el puesto a Vargas Lleras de Cambio Radical. Si que se gane su coscorro, me mandé a poner peluca para parecerme a Fico. Por eso yo cuente a que Fico estaba repuntando y se puso peluca. Me interrumpa, hijo de... Última llamada, última llamada y nos vamos. Yo sí no entendía por qué esa peluca, hombre. Última llamada y nos vamos. Fico en Tropicana. Doctor Fico, Gutiérrez está ahora en Tropicana 738. ¿A usted le daría miedo que Petro fuera el próximo presidente de Colombia? Ahí. Es que no, no, no. A ver, es que no solo a mí. Yo le voy a decir algo, hombre. Este señor no le conviene al país. Es que una persona llena de odio. ¿Cómo va usted a unir a un país o administrar un país simplemente con sed de venganza? Yo creo que ese es el modelo contrario a lo que nosotros representamos. Este señor tiene un discurso de odio, de lucha de clases. Nosotros queremos desunir. Ellos quieren caos y quieren violencia, que es lo que vimos en los momentos de violencia y de bloqueos el año pasado. Y nosotros lo que queremos es que se garantice el orden. Pero mire las de este señor, dice que en Colombia no hay democracia, pero que en Venezuela sí. Ay. Ese es el modelo que yo admiro. Mira. Ese es el modelo que yo admiro. Ay. Diga, Gustavo. Ay, se entró el agua al pebo. Flor Petroski, bienvenida a Tropicana. Eh, doctor Petroski. Yo le miro a San Melena, Fico, y me dan más ganas de peinarlo. Bueno, 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 bueno. Así como en los debates. Así como en los debates. Mira, Fico, tú no sabes. Pero álido es peinado por nosotros, le digo. Tú no sabes lo que es tener hambre en Colombia. No, no. Tú sabes lo que es hacer fila para reclamar una pensión. No, diga. Tú no sabes lo que es que un abuelito se demore cuatro horas haciendo fila para reclamar su pensión. Y cuando reclama su pensión, debe toda la pensión en tinto y cigarrillo. No, diga usted. Tú hablas muy bonito desde las clases sociales y dices que te da miedo que yo sea presidente. Más miedo levantarse con un salario mínimo que vale menos. Ya, se pinchó, se pinchó el viejo, se pinchó el viejo. De lo que costaba antes. La pregunta que te quiero hacer. Sí, por favor, porque la entrevista es de Fico, ¿no? Sí, usted ya no es. Crente, señor. Que la diga. ¿Cuál es la pregunta para Fico? ¿Cuál ha sido el mejor presidente que ha tenido Colombia? Uy, lo jodió ahí. Vea, hombre, yo le voy a decir una cosa. Responda un nombre, no empiece a enredar y enmochilar. Ya sé usted por dónde va y quiere que le degan un nombre y apellido. Vamos a ver qué dice Fico en Tropicana. Oiga, Petro, ese echa muchos cuentos y hace poco. El nombre del presidente. La gente ya lo va a responder. Petroskis, periura. No se demore mucho, doctor. No lo va a responder, hermano, vea. Imagínese que este señor echa cuentos todo el día. Entonces habla que el medio ambiente, que el calentamiento global, que tal cosa. Cuando fue alcalde de Bogotá, ¿qué hizo por eso? Nada. Al contrario, trajo unos buses basura para la basura a contaminar más. Que además por ahí hay un enredo inmenso con las platas. Entonces, nosotros cuando estuvimos en Medellín, llevamos la segunda flota de buses más grande de América Latina, eléctrica. 100% eléctrica. Y contribuimos al tema ambiental. Entonces hay unos que hablan mucho y no hacen nada. Y otros que hablamos poquito y hacemos el nombre. Pero el nombre. El nombre, no vea, ¿sabe qué? Y yo no me voy a entrar ya en los debates de expresidentes, ni me voy a poner a hablar de eso. Aquí a cada uno se le agradece lo que haya hecho en temas buenos. Y a mí a partir del 8 de agosto, nadie me va a estar escuchando hablando de los expresidentes, sino que vamos es para adelante, hermano. Aquí el debate no va a ser alrededor de lo que ya pasó, sino de lo que viene. No, 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 no. Petro, no quiso responder la pregunta. La pregunta puntual. Señor Petrosky. La pregunta puntual es, ¿cuál ha sido el mejor presidente de Colombia? Responde, es un nombre y ya. ¿Y por qué un nombre y ya? No, pues entonces dime, ¿cuáles son tus favoritos? 7.41, no le va a responder, 7.42. Pero poniéndolo, poniéndolo en términos digamos reales, permítame, señor Petrosky, porque es que usted tampoco deja hablar. Yo sí quiero preguntarle a Fico si es cierto que el presidente Duque dio la orden de votar por Fico. No, y yo, ¿qué va a saber? Pues porque usted es uno de los consentidos. Primero los funcionarios públicos no pueden participar en política. El nombre. Yo tengo mi candidatura cívica, ciudadana independiente. Yo salí a la calle, recogí un millón y medio de firmas. A mí me encanta estar con la gente. Discúlpeme, discúlpeme. Sí. A ver. Fico, hay una pregunta que se están haciendo todos los colombianos. Todos. En estos momentos ven a Fico en transmisión por Tropicana y se quieren hacer la misma pregunta. ¿Cuál sería? ¿A qué diablos huele una gorra de Alex Char? No, 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 no. ¿Por qué lo mismo? Pregúntele a él. ¿Oí se ve Juan Diego? No, yo no sé. No sé ni quiero a ver. Vamos al gran programa concurso que prefieren las amas de casa colombianas. Y con ustedes, Caldero Tropical. Eso. Así es, señores, familia colombiana. Bienvenidos al concurso número uno de la familia en Colombia. Tenemos un concursante hoy y es el candidato Fico Gutiérrez. Ahí fue madre. Atención, Fico. Le preguntamos así en colombianos. Las respuestas más increíbles están en nuestro tablero. Vamos a jugar. A ver, vamos. Atención, Fico. ¿Preparado, Fico? Ah, bravo. Estamos listos, estamos listos. Fico, Fico. Espero que esta sí la conteste y no como la del mejor presidente de Colombia, Fico. Oiga, pero que, oiga, pero se rayó con el presidente. No, yo acabé de aparecer, señor, por favor. Le preguntamos a cien colombianos a que complete la frase. A ver. No, no has perdido que Fajardo y Fico en una peluquería. Será verdad, pero le convenía. Le preguntamos a cien colombianos. ¿Qué abunda en Colombia? Las incapacidades médicas de Barguil. ¿Cómo? B, las gorras de Alec Char. C, la palabra Petro en una respuesta de Fico. ¿Qué pasa a uno? O D, todas las anteriores. Ay, mamá, ya está dura. Hay mucha gorra. Ah, mucha gorra. Muy bien, señor. No es, pero se la valgo, señor. Tropicana. Por último, aquí en Tropicana, atención, atención. Buya, 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 buya. Ese es, ese es. ¿Ya convenció a Petro? Oiga, ya está Petro, me está haciendo barrao. Le preguntamos a cien colombianos, ¿qué es lo más efectivo para ganar votos? Atención, música de tensión. Atención, Fico Gutiérrez. Fico en Tropicana. Ojo con la respuesta, doctor Fico. Le preguntamos a cien colombianos, ¿qué es lo más efectivo para ganar votos? Ay, caral. A, cargar niños donde hay cámaras. Ay. Viable, ese es viable. B, andar en tenis y hacer TikToks. Ay. Ahí será. C, inscribir su candidatura por firmas para parecer independiente. Ay. Tropicana. O D, saludar a todo el mundo y decirle, hombre, hijitos. Ay, mamá. Uy, esa es mi tabura. Andar en tenis como lo hago yo, papá, todo el día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto fue! ¡Cien colombianos! ¡Cien colombianos! ¡Votan, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cien colombianos! Tenemos a Fico Gutiérrez del equipo por Colombia. Buen madre. Se le puede hacer la pregunta que quiera en vivo, seis cero uno, tres veintiséis, cinco cinco siete dos. Y a esta hora tenemos llamadas de los oyentes a través de Tropicana. Buenos días. Yo no entiendo por qué están entrevistando a ese señor. Pero hola. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya lo vamos a entrevistar. ¿Por qué usted quién es? Entiendo por qué están entrevistando a ese señor, un impostor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién les habla el verdadero Fico? ¿Quién les habla el Fico? El presidente de la gente. Ese que tienen ahí es el Putin colombiano. ¡Oh, señor! ¡Oiga, no! ¡P de cero! Es el que le da miedo contestar cuál ha sido el mejor presidente de Colombia. Pregúntenme a mí que a mí no me da miedo. A ver. A ver, ¿quién? Rico de Tropicana. ¿Quién es el mejor presidente, pues? Todo el mundo sabe que el mejor presidente que ha tenido este país es Armando Mendoza, el de Comoda. ¡No, sea bestia, mano! 145, los oyentes están en la línea. Hola, muy buenos días. Buenos días, Tropicana, buenos días. Muy buenos días, Tropicana, la más bacana, bacanísima. Doctor Fico, con Mauricio Franco, aquí de Bosa. Listo. Másame, ¿cómo vas? Bien, señor. Mauricio, bien, ¿o no, hermano? Es que por ahí, por ahí otro Fico, por ahí otro Fico en cabina. Vamos a hacer un ensayo, pues. Vamos a hacer un ensayo. Usted va a adivinar cuál es el verdadero, cuál es aquí el falsete. A ver. Hágale. Hágale la pregunta. Doctor Fico, las dos preguntas. En una sola respuesta. Si ustedes tienen claro el concepto de que es autopista, y si estando usted en la presidencia va a promover que Bogotá tenga vías alternas como las grandes capitales del mundo. Hombre, ese es uno de los problemas que tiene Bogotá. Sí. Bogotá es una ciudad que poco se mueve. ¿Poco se mueve? Toca es como rayar cebolla cabezona en las autopistas, porque eso es bueno para la circulación. No, no, ese es el falso. Oiga, Mauro. Se lo ríe. Ya lo pilló, no, ya lo pilló. No, pues que era el falso. Alcaldesa de Bogotá, escuché esto. Ay, nada. La autopista norte de Bogotá en estos momentos es una vergüenza. Sí. Y es bueno que Fico sepa, por ejemplo, que la alcaldesa paró el proyecto de la longitud del occidente. Eso le va a decir. Que es un proyecto que busca sacar los camiones, las tractomulas, sacar el tráfico pesado de la ciudad, porque dice ella que eso sería amenazar contra el medio ambiente. Entonces, nosotros sí queremos que usted nos dé una opinión sobre lo que está sufriendo la gente en Bogotá con el problema gravísimo de los trancones y de los atascamientos tan bravos que tenemos en la ciudad. Una supercuchada. Jairo, Jairo, mira, y le respondo a Mauricio también, entonces, de una vez, mire, claro que estoy enterado de lo que pasó con la longitudinal. Es un error absoluto, es un error histórico, porque además no pudo aprobar el POT en el consejo, siempre, toda la vida, la alcaldesa había criticado que el POT no se podía aprobar por decreto, así se lo criticó a varios exalcaldes, a Peñalosa, salía, hacía el show. Genial. Y cuando ella llegó, y entonces, para ella sí vale todo, y lo que hizo fue pasar por encima del consejo y de todo el mundo, y lo hizo por decreto. Fico Gutiérrez está en Tropicana. Si ve Luchito. Aprenda Jota. Yo que lo iban a acorchar, porque no fue alcalde de Medellín. Ay, que no sabía en Bogotá. Ay, mírelo, estaba bien empapado. Doctor, ¿ya fue a la piscina o se la cerraron antes, doctor? No, le pregunté esas cosas a los caras que son, pero ya lo cerraron. Ay, pero le interesó. Es que la vez pasada me invitaron a la piscina y yo era el único en un burtel con un flotador. Ay, ya, señor. No, preguntemos cosas serias. Doctor Fico, si usted va ahí por una avenida y viene el doctor Petro, ¿usted le tira el plan de gobierno o le tira el carro por encima? No, cero violencia. De pronto ellos sí harían eso. Pero nosotros no. Yo creo que en una democracia tiene que haber respeto. Yo a este señor me lo encuentro es en los debates y en los debates yo con argumentos. Ay, vea. Escuché bien, Luchito, este señor, así como cuando la mamá de uno está peleada con el marido, con el papá de uno, ese señor. No, el señor Petro, mire, y en los debates tiene que haber siempre respeto. A mí sí me enseñó mucho, mi papá y mamá me enseñaron, siempre me decían, vea Fico, duro con los argumentos y suave con las personas. Entonces, pues hombre, en lo personal tiene que haber respeto, pero en lo político y en el debate tienen que haber muchos argumentos. Yo ya he estado en muchos debates con él y con nosotros también. Cosa que no puede decir Alex Char casi, ¿no? No, no, no. ¿Por qué Alex no está yendo a los debates? Pero mire que eso nadie habla del tema. Aquí vino Varguil, vino Peñalos, vinieron todos. No, pero mire, o sea, yo como... Estamos bien unidos, se cubren las espaldas. Pero yo cómo voy a hablar por otra persona si él toma sus propias decisiones. Yo voy a los debates. Pregúnteme a mí si yo voy a los debates. Yo voy a los debates. Pero no quiere ir a los debates. Pero a ver. Nosotros hemos estado en algunos... O sea, nosotros hemos estado en algunos debates también con él. ¿Con Char? ¿Con Char? Sí. Oiga, don Fico, ¿y verdad que ustedes van a hacer una nueva versión de la película Encanto? ¿Por qué? Que van a salir cantando los otros tres candidatos. No se habla de Alex. No. No se habla de Alex. Angulo, buenos días. Una pregunta ahí para el doctor Fico, que lo admiro muchísimo, lo admiro muchísimo. Doctor Fico, una pregunta, ¿verdad que usted una vez dijo que la gente para que pudiera comer y no se le enredara el tema de la comida, que se levantara a las once para enredar el desayuno? No, 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 está buena la idea, está buena la idea. ¿Y que se acostara a las cinco de la tarde para enredar la cena? Así dice mi novio, dices que ayuno intermiten. Sí, que almacen a eso de las tres como para que ni desayunen ni cenen, ¿es verdad? O el tema de alimentación, usted como, porque aquí vino Galán y dijo que hambre cero y que hambre cero y en cambio usted. Y no gastó nada, hambre cero. Y no es por echarle agua, pero Petro gastó desayuno. Es verdad. Se desaforó. Y eso que es el Putin colombiano. Y eso que, eso nos trajo aquí, ensalada rusa trajo. Te imagino. Oiga, y le recibió, usted fue capaz de recibirle, hombre. Claro, regalaba hasta un puño, usted que no trajo nada. Mire, yo no tengo partido político, yo me inscribí por firmas. Cuando fui alcalde de Medellín, le gané a todos los partidos políticos. Oiga. A todos, le gané, en ese momento le gané al candidato del Centro Democrático, le gané al candidato de Pajardo, le gané a todos. Y eso me hizo enemigo de ellos, ¿no? ¿Dónde aprendiste? Yo llegué a unir. Fico, ¿dónde aprendiste a hablar así tan sabroso? En el parque, es que yo era culebrero, yo vendía la pomada quinopodio. ¿La pomada chuchuguasa? La chuchuguasa, el pulgante quinopodio, lo tenía la raíz china, el ginseng, todo lo que tenés. ¿Dónde aprendió a tocar el acordeo, mijo? Ah, con Duque, cualquiera aprende a tocar los tromentos. Ocho a dieciséis, nos vamos. Sí, buenos días. Sí, bueno, es una pregunta para el candidato, Fico. Ay, esa voz es como simulada, pero haga la pregunta. Sí, que ¿por qué no dijo cuál es el mejor presión? Ay, no, no. Venga, se me hace así, se mete en todos lados, que tortura. Pero dígalo, lo único que le puedo decir es que ese señor no va a ser presidente. ¡Uy, es Tropicana!